Si yo te he querido, si yo te he amado Porque Dios mío, tú me lo has quitado Siempre muy unido con nuestro sufrito Señor de los cielos, dame un consejo Siempre muy unido con nuestro finito Señor de los cielos, dame un consejo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con un pobrecito muy triste me he quedado Con un pobrecito muy triste me he quedado Si yo te he querido, si yo te he amado Porque Dios mío, tú me lo has quitado Siempre muy unido con nuestro sufrito Señor de los cielos, dame un consejo Siempre muy unido con nuestro finito Señor de los cielos, dame un consejo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con un pobrecito muy triste me he quedado Con un pobrecito muy triste me he quedado Buena Eric y los amigos que siguen disfrutando La gente 28, la gente bonita de Maflora Buenas cabezones Y ahora Feliz cumpleaños Julio 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 ¿Por qué no vienes conmigo? A los mares de otro mundo se busca de nueva vida A los mares de otro mundo se busca de nueva vida Y ahora, buena Luchito, Sato Frey y El Salvador Si me quieres y me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas ¿Por qué no vienes conmigo? A los mares de otro mundo se busca de nueva vida A los mares de otro mundo se busca de nueva vida Vamos con más éxitos Vamos con más canciones ¿Dónde está la gente de Pamplona? A los mares de otro mundo se busca de nueva vida Te quiero más, mi gran amor Así como el destino nos dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra emisión Por eso te quiero cuando llora mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño me vendiste tú Cuando éramos tú y yo, corazón Viva, 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 viva Mi ilusión de amor Y tantos años juntos Por eso te quiero cuando llora mi corazón Viva, 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 viva Y tantos años juntos Y tantos años juntos Y tantos años juntos A los mares deچos Y tantos años juntos ¡catos Greater deano, viva, 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 viva... Música Por eso te quiero cuando llora mi corazón Y nunca más te olvidaré, el cariño que me diste así, cuando éramos tú y yo Corazón, vida mía, corazón, vida mía Corazón, vida mía, corazón, vida mía Corazón, vida mía, corazón, vida mía